¿Qué tal? Bienvenidos a TEC, 11 y media de la mañana y estoy listísima para traerte las últimas de la tecnología. Otra vez me toca conducir el programa solita porque Bruno está sin escapeando por el mundo, pero no importa, tenemos un montón de novedades. Y vamos a empezar primero agradeciendo a todos sus comentarios súper positivos en nuestras redes sociales, sobre todo por nuestra cobertura minuto a minuto del lanzamiento de Apple. Y justamente vamos a empezar con eso. ¿Qué lanzó? Bueno, obviamente los nuevos iPads, la nueva familia de iPads, el iPad Air y el iPad Mini con Retina Display que ya se recontra, sabía que esa se venía. Pero además vamos a ver la Mac Pro, ese como que parece un cilindro que es increíble con un diseño totalmente novedoso y también su nueva familia de MacBook Pros. Así que con esa nota empezamos el programa, los lanzamientos de Apple. Nuevamente la marca de la manzana mordida se encuentra en boca de todos. El pasado martes Apple dio una conferencia cuya invitación indicaba que tenían mucho por ofrecer. Así que como de costumbre, las expectativas del mundo tecnológico eran realmente altas. A un año de lanzamiento del iPad 4, entre los anuncios más esperados se especulaba justo eso, la nueva versión de esta tablet. Y así fue. Team Cook y compañía presentaron el nuevo iPad Air, un dispositivo cuyo nombre se basa en la delgadez de su diseño. Su peso es de unos escasos 469 gramos, lo que convertiría este gadget en la tablet más liviana de su categoría. Esto implica que sea exactamente 28% más liviana que su versión anterior y 20% más delgada, además de tener 24% menos volumen. Otro dato importante es que el iPad Air tiene el procesador A7 de 64 bits, que de hecho es el mismo que tiene el iPhone 5S. Característica que lo hace doblemente más rápido, perfecto para soportar aplicaciones más pesadas y procesarlas con la rapidez que necesitamos. Los colores elegidos en este caso son el gris espacial y el plateado, y su precio oscila entre los 499 dólares para el modelo de 16 GB con solo Wi-Fi, hasta 929 dólares el de 128 GB con Wi-Fi y 4G. Continuando con las tablets, no podemos olvidarnos de la pequeña de la familia. Estamos hablando, por supuesto, del iPad Mini, que esta vez vendrá con el esperado Retina Display. El iPad Mini tenía, como ya conocíamos, una resolución de 1024 x 768 megapíxeles. Pero esta nueva versión nos trae una pantalla de 7,9 pulgadas, con una resolución de 2048 x 1536 megapíxeles, lo que representa exactamente el doble de resolución que tenía la versión anterior. Otra gran mejora en este dispositivo es, sin duda, la rapidez que maneja, ya que posee el procesador A7 de 64 bits, el mismo del iPad Air y el iPhone 5S, cuya velocidad ya te explicamos. Pues bueno, al parecer las Mini Retina estarían disponibles a partir de noviembre desde 399 dólares. Mención aparte merecen las Mac. En primer lugar, tenemos novedades en su sistema operativo, ya que ahora actualizar OSX Mavericks será completamente gratis para todos los usuarios de Mac desde el 2007. OSX, en las mismas palabras de Apple, es lo que hace que una Mac sea una Mac, pero con Mavericks. Al parecer, tu Mac será aún más que eso. En primer lugar, este sistema reduce el consumo de memoria y energía en el navegador Safari, lo que hará que sea mucho más rápido. Por otro lado, se podrá aprovechar mucho mejor los recursos gráficos. Y ahora que se suele trabajar con más de una pantalla, este sistema te facilitará gestionarlas, ya que no hay una pantalla principal y otra secundaria, sino que cada una tiene su propia barra de menú. Tú eliges cómo combinarlas. Y siguiendo con las Mac, el nuevo procesador de la Mac Pro es sencillamente innovador. Se trata de un cilindro de núcleo térmico que podría emular la forma de un basurero. Pero en realidad, el objetivo de esta forma circular no solo tiene que ver con estética, sino principalmente con un novedoso sistema de ventilación que convertirá a este en uno de los más silenciosos del mercado. En su interior se alojarán procesadores Intel Xeon de última generación, con hasta 12 núcleos que harán que este equipo sea 2,5 veces más rápido que el modelo actual. Y bueno, resulta que el precio es tan pro como el equipo. Nada menos que unos 3,000 dolarillos. Pero si lo tuyo son las laptops, las MacBook Pro también se renuevan. Los modelos de 13 y 15 pulgadas con pantalla Retina Display vienen ahora con la nueva generación de procesadores Intel. Esto le permitirá al usuario realizar tareas a mayor velocidad y además podrá gozar de hasta 9 horas de batería. Estas son a grandes rasgos las novedades que ha presentado Apple. Y pese a no anunciar nada con respecto al esperado iWatch o acerca del Apple TV, los fans de la famosa manzanita deben estar más que impacientes por probar lo que nos trajo esta última conferencia. Muy interesante. No importa si te has comprado una MacBook en el 2007 y tengas Snow Leopard o Lion o Mountain Lion, igual vas a poder actualizar totalmente gratis a Mavericks. Yo quise hacerlo esta mañana, pero no tenía espacio, así que voy a tener que depurar. Pero no importa, buenazo porque es gratis. Ahora, hay un montón de gente que se saltea el desayuno y pésimo, porque es el alimento más importante del día. Y ahora ya no te tienes que preocupar del tiempo, porque llegó Actiavena de Gloria. La leche con avena hecha con el mismo cariño de casa, pero lista para disfrutar. Además, tiene un toquecito de sabor a canela buenazo y lo puedes disfrutar en cualquier momento del día, en la universidad, en el colegio, en la oficina, en tu casa, donde quieras. La nueva Actiavena de Gloria, la leche con avena regresa con Gloria. Muchas gracias por estar en Tech. Y yo mientras la voy a disfrutar, nos vamos a ir a ver secretos de la web. Mira, un fantástico lector digital de cómics que tiene hasta más de 5.000 títulos. Chévere. Y también una web para hacer atractivos dibujitos en tu compu, pero para hacer, por ejemplo, tarjetas de cumpleaños, fotos con textos, memes, etc. Así que vamos a ver secretos de la web. ¿Eres un amante de los cómics y te encanta estar al día con sus últimas publicaciones? Entonces tienes que probar Graphically, un fantástico lector digital de cómics que cuenta con más de 5.000 historietas de más de 230 editores, incluyendo la famosa casa editorial Marvel. Acá puedes obtener cómics gratuitos y de pago, con vistas previas que puedes añadir al carrito de compras. Así encontrarás historietas con las últimas aventuras de Spider-Man, Avengers, Capitán América, Hulk, Iron Man y hasta del popular The Walking Dead. Lo mejor de todo es que con solo registrarte puedes exhibir tus propios cómics a la comunidad, participar en paneles de discusión e interactuar con los creadores. Además tienes la opción de descargar tus cómics favoritos en tu smartphone para que los lleves siempre contigo. Si eres un aficionado a las artes y te gusta hacer tus propios dibujos, definitivamente Sketchpad.io es para ti. Su atractiva plataforma te permite la creación de obras de arte, memes o incluso tarjetas de cumpleaños. Solo tienes que echar a volar tu imaginación y aprovechar al máximo sus prácticas herramientas que incluyen pinceles, formas, sellos, texturas y mucho más. Cada una de ellas tiene una amplia gama de personalizaciones, incluyendo la opacidad, el grosor y hasta podrás combinar texturas, color y degradé. Además puedes importar cualquier fotografía de tu computadora y agregar texto sobre estas. Al finalizar solo exporta tus creaciones en PNG o exhibelas en la galería de Sketchpad. Graphically.com, buenazo, tienes más de 5.000 títulos de cómics para leer y Sketchpad.io para hacer tarjetas, fotos, memes, etc. en tu compu. Nos vamos a un corte, pero ya regresamos con qué, el boom de las fablets. Con eso venimos. Cualquiera ingresando nuestro nombre completo puede encontrarnos en el buscador. Por ello te vamos a dar algunos consejos para lidiar con esta nueva configuración de búsqueda. Estamos de vuelta en Tech y antes de continuar con el programa te invito a que visites nuestro blog tech.com.p Está buenazo si quieres enterarte de todas las noticias de la tecnología. Estamos actualizándolo todos los días, así que date una vuelta por ahí, tech.com.p. Ahora vamos a ver este boom de las fablets. Es este híbrido, esta combinación entre tablet y smartphone que cada vez seduce más a los consumidores. La pionera en el 2011 fue la Galaxy Note. Con ella se empezaron y ahora ya casi todas las marcas tienen su modelo de phablet. Ahora, justamente esta semana lanzó Nokia su phablet Lumia 1520 y Lumia 1320, ambas con pantallas de 6 pulgadas. Así que vamos a ver qué es este boom de las phablets. ¿Recuerdas aquellas épocas en las que lo cool era tener un teléfono celular lo más pequeño posible? Pues bien, ya sabemos que hoy en día es todo lo contrario. Y tal cambio se debe en gran medida a esos vistosos y sofisticados aparatos llamados phablets, a los que vamos a conocer mejor en la presente nota. El término phablet, el cual se popularizó el año pasado, proviene de la unión de las palabras inglesas phone y tablet y define a los dispositivos que combinan las funcionalidades de un teléfono inteligente y una tableta y cuyo objetivo es acabar con la necesidad de tener que comprar ambos. En teoría, el tamaño de la pantalla de una phablet debería estar entre las 5 y las 6,9 pulgadas, aunque modelos como el Asus PhonePad ya han superado esa barrera. Obviamente, las generosas pantallas de estos aparatos y la frecuente incorporación de un stylus como accesorio principal facilitan enormemente actividades como la navegación web, las tareas multimedia, el dibujo, la redacción de correos y hasta las simples anotaciones a mano. Mención aparte merecen sus grandes baterías, que permiten largas jornadas de trabajo sin tener que recurrir al cargador. Pero repasemos la historia reciente. Aunque existen diversos antecedentes desde el 2007 en adelante, se considera que el gadget pionero que desafió al mercado y prácticamente creó este rubro fue la Samsung Galaxy Note, lanzada a finales del 2011, ante la incredulidad y escepticismo de muchos entendidos en tecnología, que cuestionaron la viabilidad de un aparato con pantalla de 5,3 pulgadas, al que consideraban un teléfono demasiado grande y una tableta muy pequeña. Sin embargo, con el transcurrir de los meses, la Samsung Galaxy Note y sobre todo sus dos sucesoras, la Note 2 y 3, se han convertido en todo un éxito comercial y de críticas, con millones de aparatos vendidos alrededor del globo. Es tanta la expectativa actual por estos dispositivos que la agencia de noticias Reuters ha llamado al 2013 el año de las phablets. Y como no podía ser de otra manera, esta temporada gigantes tecnológicos como LG, Sony y Huawei han lanzado al mercado avanzadas phablets, cada vez más delgadas y ligeras. Allí tenemos la LG Optimus G Pro, la Sony Xperia Z Ultra y la Huawei Ascent Mate. E incluso BlackBerry, en medio de sus problemas financieros, no ha querido dejar de contar con su propio híbrido, por lo que presentó hace poco el BlackBerry Z30. De otro lado, HTC mostró hace poco la prometedora HTC One Max, una phablet cuyo principal atractivo es su sensor de huellas digitales ubicado en la parte posterior del aparato. Y por si fuera poco, Nokia también se acaba de unir a esta tendencia con su propia phablet Lumia 1520 y de seguro no será la última firma en hacerlo. Muchos rumores apuntan a que la poderosa Apple pronto dirá presente en esta categoría con una i-phablet que podría ver la luz el próximo año. Y es que las cifras de este creciente mercado son auspiciosas y demuestran que las phablets no son una moda, sino que han llegado para quedarse. Con Samsung a la cabeza, se calcula que en 2012 se despacharon más de 25 millones de phablets en todo el orbe y que esta temporada dichos aparatos superarían los 60 millones de unidades en ventas. Es más, en el continente asiático, las phablets ya han superado en acogida a las tabletas y a los ordenadores portátiles y se proyecta que para el 2015 serán vendidas más de 200 millones a nivel mundial. Estas son las cada vez más populares phablets. Impresionantes dispositivos que hacen cada vez más difusa la línea que separa los teléfonos inteligentes de las tabletas. Parece que las phablets llegan y quieren quedarse. Ahora, si tienes seis meses o más con tu equipo prepago, renuévalo por un smartphone hasta con 50% de descuento desde 199 soles. Es increíble para estar navegando por internet, chatear con tus amigos, revisar tu correo y estar en todas tus redes sociales. Y Movistar tienen para ti tres modelos. El Alcatel Pixi, el Huawei Y210 y el ZTE Kiss Flex. Movistar, compartida la vida es más. Y ahora nos vamos al tip tech de la semana. Te voy a dar consejos para protegerte de la nueva configuración en Facebook. Chato, ¿qué pasa contigo? Otra vez deprimido, cabipado. Sí, sí, Kiara. Lo que pasa es que te voy a contar, mira. Hace un momento me acabo de dar cuenta que una ex medio loca que yo tengo me está acosando por el Facebook. Pero yo no entiendo por qué, parece raro. Yo eso ya lo configuré para que nadie me encuentre. Y todo y tus exes locas. Escúchame, no importa. Lo que pasa es que eso ha cambiado ahora. ¿Cómo que ha cambiado y ahora? ¿Cómo hago para que no me encuentren todas mis ex? ¿Te imaginas? ¿Cuántas locas tienes persiguiéndote? Ya, escúchame, tranquilo. Todo tiene solución en la vida. No sé si ellas, pero esto tiene. Mira. Recientemente, Facebook ha deshabilitado la opción que permitía ocultar nuestros perfiles de las búsquedas de otros usuarios. Lo que quiere decir que ahora cualquiera, ingresando nuestro nombre completo, puede encontrarnos en el buscador. Por ello, te vamos a dar algunos consejos para lidiar con esta nueva configuración de búsqueda. Una de las maneras más fáciles de ocultarnos en Facebook es utilizar un apodo, un pseudónimo o alguna pequeña variación de nuestro nombre que solo nuestro círculo más íntimo sepa reconocer. Pero ojo que aunque algunos expertos recomiendan esta medida y ya muchas personas la ponen en práctica, las configuraciones y las condiciones de Facebook te instan a utilizar tu nombre exacto. Otra medida para que no sea fácil encontrarnos en Facebook es no poner una foto de perfil de nosotros mismos, sino de otra cosa que sea identificable entre nuestros amigos y familiares. Además, antes de publicar una foto o un estatus, debemos revisar las configuraciones de privacidad, la cual Facebook a veces cambia sin previo aviso. Solo te tomará unos segundos revisar en la esquina inferior derecha que el globo terráqueo no esté activado, lo que significa que cualquiera de nuestras publicaciones pueden ser vistas por cualquiera. Para las publicaciones que hayamos hecho en el pasado, existe una opción en nuestras configuraciones de la cuenta que evita y limita quienes pueden ver nuestras publicaciones anteriores. Y finalmente recuerda que siempre puedes bloquear una por una a las personas que no queremos que vean nuestro perfil. Al fin y al cabo, solo tú decides quién quieres que entre a tu Facebook y qué cosas puede ver. De repente, algunos de estos consejos te parecen súper obvios, pero nunca está de más reforzar nuestra seguridad para evitar desagradables invasiones a nuestra propiedad. Sobre todo ahora que las directivas de Facebook están bien relajadas. Nos vamos a un corte, pero no te muevas porque venimos con nuestra primera nota desde Japón, el Panasonic Home. Tienes el panel de control total de la casa para que veas cuánto está consumiendo y además cuánto lo que hayan capturado los paneles solares, lo que tienes en las baterías extras, los ductos de aire acondicionado, calefacción y todo en este pequeño panel de administración de la casa Smart. Estamos de vuelta en Tech y antes de continuar con el programa, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es buenazo porque están los programas completitos y en HD y las notas segmentadas por Te Cuento, Tip Tech, Secretos de la Web, etc. Hayas inclusive notas extendidas. Ya somos más de 30 mil y te invito, solo faltas tus, ya sabes, suscríbete a YouTube. Ahora, si eres una mujer recontractiva, moderna y te encanta estar regia en cualquier momento y lugar, Panasonic tiene para ti su línea Panasonic Beauty para que complementes tu vida con productos como Pocket Beauty, por ejemplo, para que los lleves en tu cartera, en tu neceser, en tu maletín del gimnasio, donde quieras. Son estos de aquí, mira qué lindos son. Rizador de pestañas eléctrico, olvídate de estar pellizcándote el párpado con la tijerita de siempre. Bueno, con esto te olvidas, es facilísimo de usar y además está la afeitadora de cuerpo que tiene esta navaja que dura 5 años, no la tienes que cambiar. Y también el recortador facial. Vienen a estos diseños que parecen unos lapiceritos rosados. Perfecto, mira, todos rosaditos lindos. Y entran en todos los lugares de tu cartera, en el carro, donde quieras. Y también está la línea de depiladoras con cabezales tanto para pedicure como para afeitado. Mira esta, por ejemplo, rosadita y además tiene luz. ¿Qué tal? Puedes utilizarla también en la ducha, es waterproof, como quieras, y tiene cabezales removibles. Así que ya sabes, regia en cualquier momento y en cualquier lugar, gracias Panasonic. Y ahora nos vamos a Japón, es nuestra primera nota y vamos a conocer Panasonic Home. Es una división de Panasonic que construye casas increíbles, con los estándares más altos de la tecnología y además de cuidado del medio ambiente. Vamos a conocerlos. Estamos en Osaka. Estamos en un lugar que por fin podemos ver en la realidad aplicada. Todas esas cosas que hemos visto en prototipos, ¿no? Los smart house, esto sería así, las casas serían 100% renovables, energías, algo así. Pero ahora ya las estamos viendo tal cual. Así es, en programas anteriores de TEC hemos visto estos prototipos de pueblos ecológicos. Y estas casas que ustedes ven ya son una realidad, es más, vive gente de verdad aquí en Osaka, Japón, totalmente de manera ecológica, 100% de energía renovable y además sin emisiones. Además lo chévere es que todo el distrito es autosuficiente. Ellos mismos pueden controlar, almacenar la energía solar, distribuirla alrededor de la comuna. Es increíble. Así que vamos a conocer este pueblo ecológico aquí en Osaka, Japón. Lo vemos en TEC. A través de su división Panahom, que construye y promueve casas desde 1963, el grupo tecnológico comercializa viviendas basadas en el respeto al medio ambiente y la emisión cero de dióxido de carbono. La sostenibilidad ambiental es una prioridad para el sector de la vivienda, con una tendencia que va más allá de la instalación de paneles solares o el uso de iluminación LED de bajo consumo. El baño, buenazo. Y además acá tienes el panel de control total de la casa, para que veas cuánto está consumiendo y además cuánto lo que han capturado los paneles solares, lo que tienes en las baterías extras, los ductos de aire acondicionado, calefacción y todo en este pequeño panel de administración de la casa Smart. Así que chévere. ¿Qué hora está en la cocina? No sé qué está haciendo. A ver. Bueno, lo chévere es que la casa viene totalmente equipada. Todos estos muebles simplemente son un catálogo de acabados. Tú escoges el color, más o menos el diseño que quieres y eso incluye. También los aires acondicionados, está totalmente incluido. Lo que sí tienes que poder comprar tu refrigerador, tus electrodomésticos, etcétera. Pero por todo lo demás son diseños y artículos que son hechos por Panasonic. O sea, no solamente la parte tecnológica así de electrónica, sino también los muebles. Y acá les acabo de preparar a mis hermanitos unas botanitas antes de irnos para arriba. ¿Qué tal? Las casas incorporan materiales y sistemas inteligentes que contribuyen a una mayor eficiencia energética. Así, las paredes incluyen un aislamiento térmico de lana de vidrio, desarrollado por Panasonic y que ha denominado VACUA. Una fibra que se transforma en un panel ultrafino con propiedades aislantes 20 veces superiores a las de los materiales convencionales, con una mayor eficiencia energética y ahorro de luz. Ahora en tu casa Smart, a través de tu televisor puedes controlar artículos de la casa, lugares especiales, apagar luces y todo. Prender aire acondicionado. Prender aire acondicionado, pero también puedes prender la tina. Te gustaría darte un baño en tina con burbujas, rege, glamorosa. Contrativa. Ok, mira, mientras termina Tech, vamos a prender la tina que se vaya llenando el agua caliente. ¿Ves? Ahí dice Chotomato Kutasai, ahí está. Ya. Mira, ahí selecciono la tina y ya está saliendo. O sea, ahorita se está llenando la tina con agüita caliente. Buenazo, mientras Aldo está ya grabando, perfecto. O sea que mira, puedes hacer varias cosas a la vez. No tienes que estar, prende, a ver qué temperatura, no, también lo controlas acá, una maravilla. Buenazo. Oye, estás en la tele, chévere. Y aquí estamos viendo la optimización absoluta del espacio. Todo el techo que normalmente no se utiliza, ¿no? Está ahí porque es el espacio. Ahora son los paneles solares, pero el 100% del techo. Buenazo. Hay 40 paneles solares para esta casa, 250 metros. Además, tiene dos pisos, cuatro habitaciones y está totalmente equipada, gracias a Panasonic, con la tecnología para tener la energía renovable, para que te docea solar, el almacenamiento, hasta los muebles, como hemos visto. ¿Cuánto cuesta? 600 mil dólares una casa y 300 mil dólares un departamento. A ver cómo está la carga, claro, con los paneles solares, he cargado mi auto totalmente eléctrico. Listo, carga llena. Lo dejo acá nomás, tranquilo. Y yo me voy manejando hasta Osaka. Está aquí cerquita nomás. Este concepto de conectar equipos y dispositivos que permitan crear, almacenar y ahorrar energía, permitirán un balance total energético. Panahome de Panasonic se ha convertido en el verdadero significado de lo que es una casa inteligente. Así que este es el Panahouse, que están celebrando 50 años la línea de bienes raíces de Panasonic, que es un éxito aquí en Japón. Y ojalá que pronto llegue al Perú. De repente están pensando que estas casas son prototipos o modelos y que falta un montón para vivir en casitas así. Pues no, ya son una realidad, ya hay familias viviendo dentro de ellas y lo chévere es que tienen un súper cuidado con el medio ambiente. Ahora, quizás la gente piensa que la ciencia ha avanzado tanto y que son solamente un grupo de gente talentosa o de genios inalcanzables los que llegan a hacer proyectos como estos. Pero no, la realidad es que todos nacemos con talento. Y lo importante es descubrirlo y desarrollarlo para así convertirnos en profesionales únicos. Y el lugar indicado para potenciar y desarrollar tu talento es la UPC. Así que ingresa a upc.edu.p o si quieres puedes llamar al 313-3333. Facilísimo. El cierre de descripción es el 8 de noviembre, así que ya sabes, exígete Innova UPC. Y ahora saca tu smartphone, no importa qué plataforma utilices, vamos a ver juegos móviles para todas. La aclamada trilogía de los juegos Infinity Blade llega a su fin cargada de acción, gráficos alucinantes y una emocionante historia de amor, traición y redención en Infinity Blade 3. Nuevos misterios, tesoros escondidos, espadas, escudos, armaduras y otras recompensas mágicas te esperan. Los ladrones han ingresado al Museo de la Ciudad Lego, por lo que deberás capturar a todos los malhechores en una audaz misión de medianoche en Lego City Spotlight Robbery. Utiliza el reflector del helicóptero para guiarte a través de la oscuridad. Explora las diferentes salas en el museo para encontrar los elementos ocultos. Usa las escaleras y los objetos móviles para trasladarte de un piso a otro y recoge todos los objetos útiles para completar tu misión y atrapar a todos los escurridizos ladrones. Para los amantes del tenis que quieran llevar la experiencia más allá de las canchas, llega Stick Tennis, un fantástico juego que te ofrece una amplia gama de tenistas con características únicas. Así tendrás distintos tipos de juego para escoger y con solo toques tácticos y estratégicos sobre la pantalla podrás realizar tus mejores jugadas. Ponte a practicar y conduce al éxito a tu jugador favorito para que gane trofeos en los retos diarios y llegue al Grand Slam. La supervivencia del planeta está en juego, por lo que tu misión será detener la invasión alienígena disparando a todos los malvados invasores en Smashing Planets. Este es un adictivo juego que cuenta con más de 16 niveles, donde deberás lanzar misiles desde la Tierra dibujando su camino en el espacio. Usa naves espaciales, armas y diversas tácticas rápidamente, antes que los aliens destruyan el planeta. Infinity Blade 3 con unos graficazos para tu iPhone, Lego City, Spotlight Robbery para tu Android, Stick Tennis para tu BlackBerry y Smashing Planets para tu Windows Phone. Nos vamos a un cortec, pero no te muevas, te dejo antes con un DATEC. Ya venimos. DATEC. 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 Estamos de vuelta en DATEC. Y ahorita aprovechando el corte, estuvimos hablando con los chicos de producción sobre los nuevos lanzamientos de Apple. Y más de uno quiere renovar sus iPads por el nuevo iPad Air o el nuevo iPad Mini con Retina. Pero su nuevo iPad, por ejemplo el de Aldo, tiene iPad Mini, todavía está nuevo y está buenísimo y ya lo quiere vender. ¿Cómo hace? Facilazo, pues en olx.com.p ya no te tienes que preocupar por vender o comprar, porque tienes tres simples pasos para hacerlo. Primero que nada, publicas gratis. De ahí te contactan directamente y luego vendes sin pagar comisión. Así que en OLX vender es fácil. Ahora vamos a ver una nota acerca de Gamification. Es una tendencia cada vez más extendida para utilizar mecánicas de jugabilidad, pero para realizar actividades cotidianas. Vamos a ver de qué se trata Gamification. Bueno, desde hace ya algún tiempo estamos escuchando un término bastante particular que de repente es familiar para algunos y para otros quizá no tanto. Se trata de Gamification. Hoy vamos a conversar entonces con tres especialistas en este ámbito para que nos cuenten un poco de qué va este tema y cómo estamos aquí en el país. La vida es más divertida cuando jugamos. Cualquier acción, por más complicada o aburrida que nos parezca, puede tornarse entretenida si la ejecutamos como jugando. De eso se trata el término Gamification, castellanizado como ludificación. La idea es utilizar la mecánica de jugabilidad en contextos de la vida cotidiana con el fin de que las personas adopten determinado comportamiento. Pues bien, en el marco del encuentro de jóvenes innovadores del IPAE, nos encontramos con tres importantes ponentes que nos explicaron el tema. El tema de Gamification es algo que está de moda, pero que existe desde que existe el ser humano, ¿no? O sea, cada situación en la cual tú la conviertes en un juego para que alguien haga algo es Gamification, ¿no? No viene de la palabra Game. Cuando tú estás, no sé, con tus sobrinos y les dices, a ver, vamos a concursar, ¿quién ordena los juguetes más rápido? Estás Gamification, ¿no? Si bien es cierto que esta tendencia podría funcionar muy bien como una estrategia de marketing, también se trata de generar beneficiosas costumbres en las personas. Y de igual forma, hacer del juego una actividad más útil. Si me equivoco y me cae un abismo, bueno, pues vuelvo a aparecer en el juego y vuelvo a intentar una nueva estrategia. Entonces, lo que estamos tratando de discutir aquí es, bueno, cómo podemos aplicar esos mismos principios de exploración, de estar dispuesto a tomar riesgos y utilizarlo como herramientas para aprendizaje en otras áreas, en el área profesional, en el área académica, para un poco difundir los mismos valores que uno aprende en el juego en otras áreas de la sociedad. No sé si podrías contarme algún ejemplo o algún caso exitoso, de repente, de Gamification. Hay un caso que a mí me gusta mucho, que es un juego que ha salido hace relativamente poco, que se llama Zombies Run. Que parte de la idea de que salir a correr y hacer ejercicio a mucha gente les tedió. Es un juego en el cual tú estás en medio de una invasión zombie y tienes que correr a recuperarse estas provisiones y llevárselas a otras personas. Y funciona con el GPS de tu teléfono y con la narración en audio. Entonces, uno se va ejercitando conforme ha cumplido con todas las tareas del juego. Por ejemplo, el tema de las millas aéreas. Uno, cuando va a elegir un vuelo, más o menos los precios son los mismos en una u otra aerolínea. Pero uno suele elegir una porque ahí tiene sus millas. Entonces, cuando tú vuelas a determinada ciudad, ganas millas. Y cuando llegas a determinada cantidad de millas, tienes un pasajer a ti y tienes descuentos para alquilar un auto. Entonces, esas son mecánicas del juego. Ganar puntos para obtener una recompensa. Sin embargo, en la actualidad existe una gran demanda de personas técnicas a nivel mundial. Sobren los creativos que tienen grandes ideas. Pero sin la formación adecuada, se les imposibilita concretarla. Ahorita lo que está frenando el crecimiento de todas las empresas tecnológicas, Facebook, Google, es que no hay suficiente gente. ¿Quién no ha dicho, debería haber un app para tal cosa? Me gustaría que haya una página web para tal otra cosa, ¿no? Tú tienes que hacerlo tú mismo. Pueden googlearlo, simplemente donde aprendo código. Algunos cuestan algo, pero creo que es una buena inversión de tiempo sobre todo. Lo que les diría en resumen es que pasen de ser creativos a ser creadores. Finalmente, a pesar de este déficit, no hace falta decir que en el Perú el talento sobra. Así que será cuestión de tiempo para que esta práctica cobre vida por aquí. Poco a poco algunas empresas grandes y pequeñas están arriesgando a incluir estos elementos lúdicos en sus procesos, tanto hacia los clientes como internamente. Entonces, yo creo que en los próximos años van a haber más de estas experiencias en el país. ¿De qué depende, en tu opinión? Por un lado, creo que es importante que la gente empiece a hacer cosas, ¿no? De llevar a la gente a Game Jumps y para que en esos espacios la gente produzca prototipos, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de las empresas y las organizaciones de arriesgar por entrar a estos nuevos medios y a estas nuevas mecánicas. Como vemos, Gamification no se trata simplemente de jugar, sino de generar resultados positivos en nuestra vida cotidiana. Así que esperemos que aquí en el país se puedan generar más proyectos orientados a esta nueva tendencia. Me encanta cómo con Gamification puedes convertir actividades cotidianas en una versión media real de videojuegos y que también puedes aprender, como por ejemplo, a concientizarte a botar la basura o también una nueva manera de salir a correr con soniditos de zombies, etc. Así que espero que hayas disfrutado esta nota acerca de Gamification. Y ahora, cuando viajes a Los Ángeles, Miami, Orlando o cualquier otro lugar de Estados Unidos o Europa, tienes que alquilar un auto con Avis Rentacar. Recuerda que reservando y pagándolo en Perú tienes 20% de descuento. Así que disfruta del mejor servicio y la mejor flota llamando al 20-20-400. Gracias, Avis, por transportar al Team Tech. Y ahora nos vamos a un corte, pero ya venimos con el videojuego de la semana. Es Beyond Two Souls. Beyond Two Souls, que es el nuevo juego de David Cage, el creador de también juegos como Heavy Rain e Indigo Prophecy. Lo conocí en el E3 y es una super persona. Y de hecho, por más de una década ha experimentado con nuevas formas de contar historias interactivas y utiliza las herramientas que proporcionan los videojuegos. Estamos de vuelta en Tech. Y olvídate de esas compus que se demoran un montón en prenderse. Porque la Samsung Active Book Nine Line se enciende en tan solo 7 segundos y sale de hibernación en menos de un segundo. Además, mírala, es ultra delgada, ligera y rápida. Y la transferencia de datos es 4 veces más rápida. Lo chévere es que puedes sincronizarte con tu smartphone Samsung y puedes disfrutar de todas las aplicaciones y funciones de tu smartphone, pero desde tu notebook. Así que tú también cámbiate de notebook y haz tu vida mucho más ligera con la nueva Samsung Active Book Nine Light. Gracias, Samsung, por estar en Tech. Y ahora nos vamos a ver el videojuego de la semana. Se llama Beyond Two Souls y tiene una gran expectativa por su componente hiperrealista. Y además hace un poco difusa la línea entre videojuego y película. Vamos a ver qué dice Phil. ¿Qué está pasando, Nathan? Hola, hoy estamos hablando acerca de Beyond Two Souls, que es el nuevo juego de David Cage, el creador de también juegos como Heavy Rain e Indigo Prophecy. Lo conocí en el E3 y es una super persona. Y de hecho, por más de una década ha experimentado con nuevas formas de contar historias interactivas y utiliza las herramientas que proporcionan los videojuegos. Y de hecho, las técnicas que utiliza difuminan la línea entre lo que son videojuegos y películas. Y este año nos trae Beyond Two Souls y vamos a ver qué tal. Nunca se sabe lo que va a suceder el próximo. La historia se centra en Jodie, una chica que nació espiritualmente unida a un ente sobrenatural llamado Aiden. Implícitamente se nos coloca la interrogante de quién es este fantasma, de dónde viene y por qué está unido a esta niña. Para descubrirlo, tendrás que recorrer 15 años de la vida de Jodie en una línea de tiempo desordenada, que nos hace revivir puntos claves de su historia. A pesar de que el estorden cronológico ha funcionado en películas como Memento y Pulp Fiction, esta vez no se aplica tan bien a Beyond. Sin embargo, las escenas individuales funcionan y tocan temas que nunca se habían visto en videojuegos. Esta es la primera vez en que los protagonistas son modelados enteramente desde los actores reales. Gracias a la nueva tecnología de captura de movimiento, cada detalle de las expresiones en los rostros se muestra de forma precisa en el juego. Y en general, los gráficos son simplemente impresionantes. Hay que destacar la brillante actuación de Ellen Page, que fácilmente podría estar nominada a un globo de oro. Es de lejos una de las interpretaciones más profesionales que se ha visto, y un nuevo referente para la industria de videojuegos. Si estaban esperando algo como GTA V o The Last of Us, no lo hagan. Este es un juego completamente distinto. Como ven, ahorita estoy controlando Ellen Page y el movimiento es mucho más pausado, y solo puedo interactuar con ciertos objetos, no puedo dispararle a todo lo que está. Ahorita vamos a ir al baño de mujeres. La nueva mecánica que se introduce es que ahora puedes jugar a Aiden como Aiden el fantasma, y lo que vamos a hacer acá es, vamos a apagarle la TV al guardia de seguridad, porque tengo que robar una caja fuerte. Y lo volvió a prender, entonces tengo que distraerlo, y vamos a ver su TV, está viendo un partido, vamos a romperle su TV. Te rompí tu TV. Y ahora apago esto, y ahora ya no vas a ver lo que voy a hacer ahorita. Y eso te da una cierta libertad y ya no te limita a lo que podías moverte con Ellen Page. Un dato interesante es que no existe el Game Over en este juego. Lo que sucede en la historia va acorde con lo que hagas o no hagas. Incluso si fallas las escenas de acción o eliges una opción diferente, el juego se ramifica y te lleva por un camino distinto. Lo que decepciona es que no sientes que tus decisiones tuvieran un impacto significativo. Es por eso que el juego ha recibido algunas críticas y ha generado el debate de si Beyond es realmente un videojuego o simplemente una película que permite cierta interacción. Debo admitir que ciertas partes me aburrieron, pero el hecho es que se necesita de tu participación para que la historia progrese. El reto es mínimo a nivel jugable, sin embargo eso no quita que esta sea una experiencia entretenida. Les tomará unas 8 o 9 horas llegar al final, pero existen múltiples desenlaces que seguro querrán explorar. Me gustó bastante Beyond. Extrañé un poco la toma de decisiones que vimos en Heavy Rain y de hecho al final la historia no se junta tan bien. Creo que el punto más débil del juego es que trata de hacer demasiadas cosas nuevas, pero por eso mismo aplaudo el esfuerzo de los creadores en impulsar a lo que los videojuegos pueden hacer. Pero técnicamente hablando, esta es una obra maestra y es un nuevo referente tanto en gráficos, animaciones y en captura de movimiento. Y quién sabe, algún día veamos a un gran actor de Hollywood recibiendo un Oscar por una actuación que hizo en un videojuego. Ya lo saben, Beyond Two Souls ya está disponible en exclusiva para PlayStation 3. Justamente la semana pasada vimos una nota acerca de actores de Hollywood incursionando en el mundo de los videojuegos, ya ellos mismos digitalizados como personajes. Así que quizás esta ya va a ser el inicio de una nueva rama de actuación para ellos, estar en los videojuegos del momento. Lamentablemente se nos acabó el programa, pero tú ya sabes ya todas las maneras en las que podemos seguir conectados. Facebook, YouTube, Twitter. Es más, si quieren, y muchas gracias a todos los que ya nos siguen por ahí, a Bruno y a mí en Twitter y en Instagram. Nos vemos el próximo domingo con muchísimo más tecnología y no se olviden de entrar al blog de Tech. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!